Bueno, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a la entrega del premio del 24... La Antequerana, un emblema de más de 100 años y 4 generaciones, manteniendo recetas, aromas y cuidados y a la vez renovando la vocación artesana, actualizando la tradición, siendo fieles a los principios. Todo esto permite que en la Antequerana usted pueda encontrar sus productos navideños en sus estuches, bolsas a granel o en su lata especial homenaje a Manuel Aviles. Además, en la Antequerana le ofrecen otros productos como molletes, dulces, postres, todo con el sabor de la tradición antequerana. Busque estos y otros productos en su tienda de siempre en calle Merecillas 16 952 84 16 86 o en el Parque Empresarial de Antequera en calle Aragón, teléfono 952 73 3539 y también a través de su página web www.laantequerana.com La Antequerana, la mejor tradición. Concurso de Belén de 2010, organizado por el Ayuntamiento de Antequera y con la colaboración de la Hermandad de Belénita en Nacimiento también de Antequera. Vamos a proceder a hacer el fallo de este concurso. Decirle antes de todo que es muy difícil en cualquier concurso. Este de Belén es más porque el cariño y el mero que se pone a la hora de hacer Belén es tan grande que cuando uno no se ve recompensado con el premio pues quizás duela un poco pero tienen ustedes que comprender que de 27 Belén pues no a todos le podemos dar premio y lo que se intenta el jurado con todo su esfuerzo es de hacerlo lo más objetivamente posible y dentro de su conocimiento, que son muchos tengo que decir, pues dar el premio a los mejores. Bueno, esto no quiere decir que los otros no sean, son también muy buenos pero siempre hay que hacer el fallo y siempre hay que hacer esta selección. Decirle a ustedes que el jurado de este año 2010 estaba compuesto por doña Carmen Pena Ríos, que es la teniente de la Alcalde de Cultura como presidenta secretario de Manuela Sierra Ramaneda, que es quien les habla y como vocales, doña Paqui López Galisteo que ha sido Manuela de la Real Feria de Agosto de este año 2010 también doña Mar García Sancho, que es periodista don Cristóbal Fernández González, que es miembro de la Hermandad de Belénista del Nacimiento y don David Romero Ruiz, que es también miembro de esta hermandad. Pues ya sin más, y a lo que hemos venido, vamos a proceder al fallo. En Antequera, siendo a las 21.40 horas del día 22 de diciembre de 2010 reunidos los miembros y los jurados antes mencionados del 20 concursos de Belén en el 2010 actuando como secretario Manuela Sierra Ramaneda hace público el fallo del concurso, siendo el fallo el siguiente. Modalidad, noveles. Aquí tengo que decir que había tres premios pero como solo se han presentado dos participantes el tercero ha quedado de cierto y ha pasado a hacer una cesis de la modalidad de entidades y asociaciones. Segundo premio, modalidad noveles para don Francisco Javier Navarro Romero. Por favor, si está por aquí. Entrega el premio don David Romero, miembro de la Hermandad de Belénista. Primero premio para don Manuel Jesús Ruiz García. Entrega el premio Pati López Galicero. Gracias. 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 Modalidad particulares. Tercer premio para don Miguel Ángel Sánchez Garrido Morales. Entrega el premio don Manuel Grau Martín, miembro de la Hermandad de Belénista. Gracias. 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 Segundo premio para don Rafael Arjona Arrebola. Entrega el premio don David Romero. Gracias. 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 Martín. Gracias. 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 Bueno, pues, buenas noches a todos. Eh... Vamos hacia más. Le deseable, desde el ayuntamiento, pues, una felice fiesta. Va a ser al acto de nuestra consejera de cultura, nuestra consejera de cultura, Carmen Pena, y ahora al final tendremos una foto con todos los ganadores. Muchas gracias. 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 Bueno, pues, buenas tardes. Yo, ante todo, aprovechar este micrófono un momentito para desearos Feliz Navidad, esa noche buena que nos espera mañana y ese pasado mañana, día 25, día de Navidad, que estemos todos en armonía, que esas familias y esos amigos que nos vamos a reunir todos, que vivamos una noche especial y que sea recordada esta Navidad. Y, metal, que se ha recordado en el año 2010 en todos nuestros corazones. Así que ese va mi primer deseo. Después, felicitar a todos los premiados, porque el jurado, yo en esta edición no he podido acompañarlos a ver todos los Belenes, pero sí, después me estuvieron comentando y les ha sido muy difícil dar estos premios, porque año tras año la calidad de los Belenes va subiendo, la calidad va mejorando, la calidad y la participación. Nos es grato ver que ha habido ya participación infantil y juvenil, hay ya ese taller de Belén que se realiza desde el mes de abril, en la Plaza de Toros ya están teniendo muchos frutos y nos agrada ver que la juventud se incorpora a esta tarea de elaboración del Belén. Que nosotros desde aquí, como una sociedad plural que somos, no tenemos nada con otras costumbres, sino que cada cosa está puesta en su lugar. Tenemos que convivir todas las formas de expresión. Y nada, desearle que ahora que viene la actuación final de la Navidad flamenca, que sea también de vuestro grado, que ya comenzamos realmente la Navidad con este acto, y agradecerle al jurado su participación, su entrega y esos dos o tres días que han estado recorriéndose Antequera y Los Anejos visitando todos los Belén. Así que muchas gracias a todos y Feliz Navidad. Por favor, todos los ganadores y todos los participantes, tenemos aquí también, tiene Pedro el diploma de participación que pueden venir a recogerlo. Los ganadores, por favor. Gracias. 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 Gracias.